Durante la tarde de este miércoles, Carabineros detuvo a un sujeto acusado de violar y asesinar a una niña de tres años, hija de su pareja, luego de llevarla al Hospital Clínico Metropolitano de la Florida sosteniendo que la menor había perdido la conciencia. El sujeto en su detención le dijo a los uniformados que durante la mañana estuvo al cuidado de la menor que se mantuvo jugando y en algún minuto perdió la conciencia, y la trasladó al Hospital de la Florida. No confiesa ningún tipo de autoría, indicó Teniente Coronel de la Institución Marcelo Medel. La menor presentaba hematomas en distintas partes del cuerpo, por lo que Carabineros de la 36ª Comisaría procede a la detención del adulto que estaba al cuidado. De acuerdo a la información del médico, hay una lesión atribuible a un abuso sexual, finalizó el efectivo policial. El acuso será formalizado a las 11 horas de este jueves por el delito de homicidio. Sin embargo, a las 8 horas, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, PDI, entregará un parte policial con más detalles de lo ocurrido. En la instancia se informará si el hombre también será formalizado por abuso sexual. ¡Gracias!